Yo tenía todo tu amor Y no supe valorarlo Te rompí el corazón Y hoy tengo que aceptarlo Es tarde para el perdón Es tarde para remediarlo Engañarte fue mi error Y hoy tengo que pagarlo Mi amor es que todo acabó Que no me alumbra más tu luna Yo te quisiera llamar amor Para contarte mis amarguras Y ahora que todo acabó No me cabe ninguna duda Yo tenía todo tu amor Y por tanto lo eché a la basura Yo tenía todo tu amor Y no supe valorarlo Y un día se lo llevó El viento del desengaño Y ahora que todo acabó Que no me alumbra más tu luna Y no supe valorarlo Y ahora que todo acabó No me cabe ninguna duda Yo tenía todo tu amor Y por tanto lo eché a la basura Y ahora que todo acabó ¡Gracias! 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 Revilla Records La marca de los éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!